A través de esta Carta de Madrid, apoyada por diferentes líderes políticos y sociales con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, queremos afirmar que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para la libertad de... Oye, pero tranquilo, tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué estás leyendo? Pues que yo ya estoy convencido, gilipollas, hombre. ¿Pero qué estás leyendo? Pues la Carta a Madrid, ¿no? ¿No viste que vino el niño Santiago? No, si hasta te cambió la box. Ay, sí. Ay, sí. No, 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 deja de leer esas porquerías. Ay, güey, es que... ¿Qué andas? Ahora sí que te pusiste muy blanquiazul. Mejor quedémonos en un tono más azul. Ah, pues sí. Venga. ¿Quieres azul? Sí, venga, venga, venga. Azul Alzaga. Qué honor. Muchas, muchas. No. Bienvenida a la vernos. Yo no lo puedo creer. Muchísimas gracias. Bienvenida a la soñada. Qué emoción estar aquí con ustedes. Unos amigos. Unos amigos que te presenten. Toño Higuera. Toño Higuera. Con el señor Toño. Qué honor, de verdad. Todavía no estoy saliendo del pasmo de que me inviten en su fiesta del té. Muchas gracias. A la merienda de locos. Nosotros somos los que estamos muy agradecidos de que hayas venido. Y sobre todo en este contexto tan fantástico en el cual el Partido de Acción Nacional, digamos, salió del clóset ultraderechista, ¿no? Y se reunió ni más ni menos que con el gran dirigente de Vox, que es una asociación prácticamente fascista de España. Prácticamente fascista. Bueno, prácticamente fascista. Prácticamente fascista. Y es muy simpático porque en realidad veníamos de un par de semanas en donde se venía revelando que operaban de manera clandestina políticamente a través de organizaciones fachadas. Y de repente es como fuera pudores, ¿no? Pero ellos decían que no, ¿no? Claro, ellos decían que no. Y de repente es una reivindicación de estos somos, aquí estamos. Y entre que da risa también da algo de preocupación porque sí habla de, además de una gran desesperación, yo creo, pues de una radicalización que desde mi punto de vista es preocupante. Es muy peligroso. Pero ahora también como que un poquito se dieron cuenta de que quitarse la máscara tan obscenamente y tan descaradamente era un poquito mal visto. Sí, les pasó. Entonces borraron ciertas cosas. Creo que les pasa continuamente que tienen que reaccionar frente a un mal cálculo que tienen sobre el hecho de que el país está cambiando, ¿no? Y entonces estamos en otro momento y hay una reacción así monumental a esto que sucedió y entonces se tienen que echar dos hectáreas para atrás, hablar de divisiones. No, pues no, no somos todos, eran dos, ¿no? No somos la extrema derecha. No, no somos todos. Pero ahí está la foto. Y hasta el tuit borrado, ¿no? Sí, sí. Pero ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí está la foto en la que están los senadores del PAN con el dirigente fascista más importante del mundo. Y esto además en un momento en el que Wikileaks revela los vínculos sólidos que existen a nivel global entre el yunque mexicano y la extrema derecha española, ¿no? Así es. Ahí nomás. Así es. Y, claro, y el PAN, o sea, ahí metido, en donde han venido jugando un juego también de... plantarse en un lugar de oposición liberal, ¿no? Nosotros somos ambientalistas y somos feministas y de repente llegan estos y les dan al traste en dos segundos así de cómo nos hacen eso, ¿no? ¿No será que fue un poquito resultado de las elecciones? Antes de las elecciones estaban con este discurso, ¿no? Liberal, ambientalista, feminista, todas estas cosas políticamente muy correctas y de mucha simulación. Pasan las elecciones, se ven los resultados y ahora yo creo que entre una desesperación o algo ya se toman una posición mucho más clara. Incluso el mismo López Obrador hace poco dijo, lo importante es plantarse con una convicción. Y estos, pues, sí, ya se plantaron en una, vergonzosamente. Vergonzosamente, públicamente, ¿no? O sea, sí, sí, yo creo que eso es una de las cosas que les decía. Pero los resultados de la elección, ¿no crees que haya tenido algo que ver? Yo creo que sí. El resultado de la elección, el hecho de que sí tenemos una oposición extraviada, venía estando extraviada y ese resultado se los confirma, ¿no? O sea, como que siento que todavía no pueden creer, digamos, el arrastrón de 2018, pero que de alguna manera pensaron, vamos a tener los elementos para ir desacreditando. Porque eso es lo más fácil. Cuando hay un gobierno, entonces, estar viendo, ¿no? El frijol en el arroz todo el tiempo y a eso han jugado. Y no pueden creer que no les salió y se ven las elecciones. Ahora lo acabamos de ver en las últimas encuestas. Y siguen como sin poder reaccionar. Y entonces, sí, creo que es una acción desesperada, desde luego. Y también, frente a un otro proceso que estamos teniendo, me parece a mí, que es el de la recuperación de nuestra historia y ciertas reivindicaciones que les da en un lugar muy feo, ¿no? A mí sí me parece preocupante, fíjate, puede ser muy chistoso, digo, ayer también se ha atacado de risa, pero a mí sí me preocupa que esto alborote las mentes más radicales de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, toda esta banda que sí se come todo el paquete y se cree, pero fervientemente, todo lo que se firmó en esta famosa Carta Madrid, ¿no? Sí, y yo creo que sí tenemos sectores de la población que están muy en esa lógica, pero que también, o sea, sí me parece preocupante desde el punto de vista de lo que son capaces de hacer, pero no dejan de parecerme marginales también. Porque además esta clase de movimientos se alimentan normalmente de la desesperanza absoluta y creo que no hay otro momento en la historia del país en donde exista más esperanza, entonces veo muy difícil que encaje, por eso de pronto resulta tan ridículo. Esta observación que acabas de hacer es realmente fina, porque León Trotsky decía precisamente que el fascismo es una apuesta por la desesperanza. Sí, totalmente. Es la desesperanza contrarrevolucionaria. Y es muy chistoso porque si revisamos todos los detalles de lo que vimos con los panistas de Abascal, vamos a encontrar vínculos muy claros con un pasado histórico que es muy fuerte. En ese sentido, Rappé tiene razón, yo sí creo que estamos hablando, digamos, ante una corriente política que tiene mucha tradición en México. Por ejemplo, ellos hablan de la iberósfera, o iberosfera, me da igual. ¿Qué es eso? Es en realidad una cosa que recuerda claramente al proyecto de hispanidad que tenía Franco. Es decir, la idea de que España era un imperio, era la cabeza de un imperio, y que al final de cuentas ese imperio no lo podía recuperar físicamente, pero que España sí era la cabeza cultural de ese imperio. Y como parte de ese ministerio de la hispanidad, porque además se hicieron todo un gabinete de la hispanidad, había mexicanos muy importantes, entre los que estaban muchos de los personeros que fundaron al PAN. Gómez Morín, Alfonso Junco, Nemesio García Naranjo, ahí estaban. Entonces, esa es la historia que están recordando. Y sus ideólogos también. Claro. Ahora, ¿qué implica esto en términos hoy en día de lo que son, por ejemplo, los derechos de la mujer? Hablan, por ejemplo, de una campaña contra el comunismo, como si realmente el comunismo hoy fuera una amenaza. Como, ajá, que a alguien le resonara de alguna manera, ¿no? O sea, decir esto hace 60 años era una cosa, pero ahorita, es como hablar de extraterrestres. O sea, sí no se dan cuenta de qué momento tan distinto es el que se está viviendo. Efectivamente, lo de la mujer, lo de una serie de derechos que se han conquistado y que forman parte ahora de lo que es políticamente correcto. Entonces, suenan muy estridentes, ¿no? Oye, pero si ellos están en la conquista y quieres que entiendan lo de hace 50 años, están en terraplanistas. Pero además hay una cosa muy interesante, porque yo sí estoy convencido de que la izquierda evoluciona. Esta izquierda comunista, stalinista, no es tal, no está Stalin. No es stalinista. No es, sí, en cambio el fascismo ahí está. Idéntico. Idéntico. Y eso es la característica que tienen los movimientos reaccionarios. Buscan regresar siempre a estas cosas, están anclados al pasado. Ahora, una cosa que es interesante, dentro de todo este proceso, yo creo que juegan un papel muy importante los medios de información. Sin duda. Pero, pues, ¿qué pasó? Estábamos chupando a gusto. A lo que nos truje. Sí. Híjole. Pues, yo creo que estamos en un momento bien crítico. Siempre hemos estado en un momento bien crítico. Lo que pasa es que hay muchas cosas en el país que se están transformando y los medios, en su lógica, no. Entonces, digamos, tenemos como, hay mucha claridad de por qué los medios de información privados siguen manteniendo esa lógica. De pronto resulta un poquito menos fácil de entender porque los medios públicos no se transforman en un sentido que vaya más afín con otra serie de transformaciones que están habiendo. Y creo que ahí hay un, digamos, un conflicto, es decir, que no se termina de definir qué cosa es un medio público, para qué sirve un medio público y esta diferenciación entre el medio público y el medio, digamos, de gobierno, eminentemente de gobierno. Y como existe ese conflicto, igual que de pronto existió en el periodismo más progresista, así de, bueno, y ahora estamos frente a este gobierno y dónde nos situamos, ¿no? O sea, dónde nos situamos para no ser gobiernistas, dónde nos situamos para no ser voceros del presidente. Pero lo que se pierde ahí, a la hora en que se desdibuja un poco el papel de los medios públicos, es que tampoco está habiendo la capacidad de promover... Una cosa que no estamos hablando de un gobierno es un proyecto, qué sociedad queremos ser, con qué nuevos valores, y a la hora de que se las, digamos, se ponen nada más como si fuera una cosa que sale de la boca del presidente, Entonces, digamos, pierden el sentido. Cuando hablamos ahora de democracia que defendemos, cuando hablamos ahora de la igualdad, de lo que tiene que ser un gobierno ético, de cuál es la función de un gobierno, a diferencia de en otros momentos, O sea, creo que ahí tendría que haber una posición en los medios públicos, y no necesariamente está habiendo, responden mucho a la forma y al sistema de operación del viejo régimen. O sea, de hecho están poblados por la gente del viejo régimen, ¿no? Tenemos que irnos a otra galaxia. ¿A un universo paralelo? Sí, y regresamos. Va a estar el físico. ¡Oh! Regresamos. Los físicos cuánticos han detectado que en México la represión, las patadas y las narices rotas también se mueven en... Universos paralelos. Universos paralelos. En un universo, unos migrantes centroamericanos fueron agarrados a patadas por un agente de migración ante la mirada de la Guardia Nacional que no hizo nada por parar la agresión. Este abuso es indignante y obliga a revisar la actuación del Instituto Nacional de Migración. En otro universo, hace unos días, en la Ciudad de México, los medios denunciaron que la alcaldesa recién electa de la delegación Álvaro Obregón, la panista Lía Limón, había tratado de entrar al Congreso de la Ciudad de México, pero que la policía le cerró el paso y le rompió la nariz. El pan y sus aliados denunciaron que estaban ante un acto de brutal represión, acusaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, de golpear a alcaldes de oposición y exigieron la renuncia de altos funcionarios capitalinos. En otro universo paralelo, uno que está pegado a ese, se documentó que quien pidió que los cuerpos de seguridad de la ciudad se apostaran a las puertas del Congreso y no dejaran entrar a nadie, fue la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Ana Patricia Báez Guerrero, que es legisladora por el pan. Las redes sociales publicaron unos mensajes de WhatsApp en los que se lee claramente que grupos perredistas de Tlalpan, aliados al PAN, citaron a líderes locales para bloquear al Congreso de la Ciudad de México ese mismo día. En otros videos que se subieron a redes sociales, se ve que los policías no se lanzaron contra la alcaldesa. En las imágenes vemos que los policías solo traían escudos, que estaban desarmados y que pedían tranquilidad a los que querían entrar al Congreso. ¿Por qué una diputada panista mandó que la policía cerrara las puertas del Congreso cuando su colega de partido, la alcaldesa, quería entrar? ¿Es que acaso no se hablan entre ellas? ¿Acaso militan en el mismo partido, pero en universos distintos? ¿Para qué citaron los perredistas aliados del PAN a cerrar el Congreso de la Ciudad de México ese día? ¿Es que acaso los perredistas no se hablan con sus aliados de la Ciudad de México o es que viven en otro universo? ¿Por qué Lía Limón no hizo simplemente una cita para que la recibieran? ¿Acaso está en una realidad paralela? ¿Por qué la derecha, que siempre se queja de que el gobierno capitalino es excesivamente tolerante con los manifestantes, ahora denuncia a este gobierno de represión? ¿Estamos ante un caso de universos paralelos o estaremos ante un montaje de manual? ¿Es que la derecha mexicana ha hecho alguna vez un montaje? ¿No se parece esto a lo que hacía el ultraderechista Juan Guaidó en Venezuela? ¿No será esto parte del calentamiento de calles que plantean los golpes blandos? Pues seguimos en Chamoco TV, estamos platicando con la periodista Azul Alzaga. Azul, antes del corte estábamos hablando sobre los medios públicos y los medios privados. En los regímenes anteriores, en los exenios anteriores, finalmente los medios públicos funcionaban como, perdón, los medios privados funcionaban como los medios públicos del gobierno en turno. Eran sus gobiernos, eran sus voceros, había una connivencia total entre los medios corporativos y la presidencia. Ahora es distinto, no solo es distinto, ahora la presidencia actual tiene al 99% de todos los medios privados y corporativos en su contra. Por eso a mí me parece sorprendente estos números de aprobación del presidente que se dieron a conocer estos días, no por los números en sí, sino porque fueron esos números con todos los medios en contra. ¿Qué papel tienen ahí entonces? Ya nos hablabas un poquito de esto, pero ¿cómo es la relación entonces medios, los actuales medios privados contra los medios públicos? ¿Qué capacidad tienen de movimiento? Capacidad de movimiento, yo creo que mucho, o sea, yo creo que estamos en la posibilidad de una hoja en blanco y decir para dónde queremos ir, cómo está sucediendo con muchas cosas en el país en realidad. O sea, esta noción de que por primera vez nos está cayendo el viento y de que sí hay cosas que se pueden mover y yo creo que los medios públicos tendrían que ser parte de eso y se puede. Pero creo que sigue habiendo una especie de descolocamiento de cómo nos movemos, en qué sentido y con muchas inercias atrás y con unos medios públicos poblados, como estábamos diciendo, por representantes del viejo régimen desde muchos puntos de vista. Y en ese sentido, si bien no creo que vienen cumpliendo el mismo rol que los medios privados, como en otro momento se pudieron haber equiparado más con distintos perfiles, a lo mejor casi estéticos, pero un poco en la misma, en este momento no, pero están desdibujados. Es decir, no hay un contrapeso real desde los medios públicos del proyecto narrativo que están planteando los medios privados. Y los medios privados pues tienen muy clara su agenda, ¿no? O sea, porque están relacionados con grupos de poder específicos o también con una ideología que está muy hacendrada y que también está hacendrada en los medios públicos, dicho sea de paso, que es la ideología neoliberal. Pero los medios privados eran los soldados del presidente. Ahora no serían los soldados contra el presidente. Sí, seguro, sin duda. Yo creo que más bien son soldados del viejo régimen, son soldados de la lógica neoliberal, porque muchos incluso fueron formados ideológicamente dentro del neoliberalismo. Y esto suele ocurrir en los momentos de transición. Costó trabajo que entraran estos neoliberales a los medios, pero ahora ya están ahí, ¿no? Y va a costar mucho trabajo que dejen de estar, porque es parte de lo que hacen. Entonces, es curioso porque lo que yo sí creo es que esta transformación es muy distinta a las demás que habíamos tenido en nuestra historia. En las demás, tú borrabas al viejo régimen, se borraba al viejo régimen y se buscaba empezar algo nuevo. Y bueno, se empezaba a construir con lo que había del viejo régimen y con impulsos de lo nuevo. Pero aquí el viejo régimen está intacto en muchos sectores, en muchos poderes incluso. Está intacto, por ejemplo, en el poder judicial. Es decir, son contados los jueces que no forman parte del tejido de intereses del viejo régimen. Y en el cuarto poder son absolutamente hegemónicos. ¿Qué porcentaje, digamos, habrá de medios, de gente que maneja el discurso del viejo régimen contra los que manejan un discurso distinto? No, es como 90-10, 95-10. Es verdaderamente marginal, lo cual es muy chistoso porque lo que yo pienso es que es verdaderamente marginal el pensamiento crítico de ese régimen. Y ellos señalan ese 5% como un pensamiento no crítico. Resulta que es un pensamiento de foca aplaudidora, ¿no? Más o menos es así. O sea, sí, las focas aplaudidoras en realidad son el 95%, la disidencia es ese 5%. O sea, pero lo ven al revés, ¿no? Lo manejan al revés. O sea, la foca aplaudidora, claro, es el que tiene el pensamiento crítico contra el régimen neoliberal y todas sus implicaciones. Porque es, decíamos, es cultural, es sistémico, es de forma de gobierno, es de forma de operación de todos los ámbitos de la vida privada y pública. Entonces, cuando uno es crítico frente a eso, entonces es una foca aplaudidora del gobierno. Bueno, ese es un poco como lo han querido construir, pero en esas estadísticas estamos. Eso no se ha movido para nada. Y es parte, yo creo, digamos, por eso tampoco me resulta una tragedia, porque es parte de la propia naturaleza de la transformación que estamos viviendo. Porque es una transformación que viene acompañada de una verdadera noción democrática y no autoritaria. Entonces, no les voy a imponer ahora medios como tienen que hacer, pero entonces... Pero si es un tirano y un dictador irrepresivo. Es un tirano y un dictador muy particular que va a poner a votación de la gente si quieren que se vaya o que se quede, ¿no? ¿Y qué crees que sea, o cuál crees que sea la fórmula para transformar a los medios públicos? Que este 5% se convierta en un número más grande. Porque a mí me gusta, por ejemplo, el noticiero que te echas con el buen... De Serra Juan. De Serra Juan. Con el buen Juan. Me parece súper divertido. Y precisamente hablo de los hábitos de consumo de la población que todavía arrastra una inercia y le es fiel todavía a las demás televisoras y se siguen anunciando los gritones y los... Sí, pero la caída de audiencia de esos sectores y la caída de credibilidad de esos sectores es brutal. Yo creo que tendría más audiencia y tendría... Y obviamente estos sectores que además tienen más credibilidad. El noticiero de ustedes tiene bastante credibilidad y, perdón, es bastante serio. Es muy serio. Yo considero que es muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Es muy serio. Aunque los divertimos mucho también. Y se nota. Pero sí tenemos, digamos, esas ganas. Pero creo que también no podemos seguir, digamos, la lógica de solo ubicar las cosas dentro del universo de las televisoras. Porque estamos también en otro momento y los consumos de contenidos también se están dando en otras plataformas y bajo otras formas de consumo. Es decir, no a partir de una programación, sino en el momento. Entonces, eso hace que sea como muy distinto la forma en que podemos medir, podemos planear y podemos hacer una, digamos, una ruta crítica de cómo transformamos esto. No es nada más a partir de las televisoras. Y, por cierto, o sea, una de las grandes competencias de todas esas, la mayor, definitivamente es la mañanera. Y con todo el éxito del mundo, ¿no? O sea, los niveles de consumo de la mañanera, partiendo de la base de que es un, pues, noticiario oficial, son inauditas. Uno nunca se imagina. Y la credibilidad que tiene la mañanera también es inaudito. O sea, eso nunca, por supuesto, no lo habíamos vivido, tampoco habíamos tenido mañaneras. Pero si las hubiéramos tenido, no hubieran tenido estos niveles de audiencia, seguramente. Ni de credibilidad. Por supuesto que no. Es decir, porque es muy curioso, hubo un momento en la historia de la televisión mexicana, en la que el público veía masivamente la tele, es decir, el 80, 90 por ciento, 90 y tantos por ciento de la audiencia veía los noticieros de Televise, de TV Azteca, pero la credibilidad era como de 10 o de 15. No, yo creo que era más. O sea, no eran ese 80 o 90 por ciento que la veían, pero yo creo que sí era bastante. Yo creo que era como un 50 por ciento de gente. No, yo creo que la credibilidad era... Que sí les creía a Jacobo y a toda esta gente. No, yo creo que no les creían. Es decir, a ver, hubo un periodo largo en el que les creyeron. Pero la credibilidad era muy baja. El problema era que como ese 90 por ciento veía eso, solo veía esa agenda. Exacto. Entonces, no es que les creyeran, pero es que seguían los temas. Pero simplemente seguían en la logística. Y eso sí es lo que te definía ese sesgo que tú dices del 40 por ciento. Y es lo que hace precisamente la mañanera. Lo que hizo la mañanera fue simplemente quitarle la agenda a los grandes medios corporativos. Lo que se tiene que discutir no es lo único que dicen Televisa y TV Azteca y quién sabe qué radio, etcétera. Sino ya lo que se tiene que discutir es lo que se dice desde las 7 a 9 de la mañana. Y esa es la gran diferencia. Y por eso el sesgo en términos de opinión público, creo yo, es tan fuerte. Estamos aquí en Chamoco TV y ahora en YouTube platicando con Azul Alzaga, bien contentos. Bien contentos, felices. Que nos estés acompañando. Oye, hablábamos de la televisión, de que era la reina, ¿no? La televisión era la que la veía el 90 por ciento de la gente. Y ahora ya se enfrenta, bueno, a esta crisis de credibilidad y de audiencias, sobre todo por el Internet, ¿no? Ha sido muy fuerte. Pero hay un lugar como muy extraño, un universo paralelo. Muy raro, ¿qué es la radio? Sí, es un universo paralelo. Ahí sí, yo casi no la escucho. Cuando la llegué a escuchar, sí de veras que todas las opiniones son muy salvajes, muy fuertes en contra del gobierno. 100 por ciento de las opiniones son muy salvajes. Pero casi el 100 por ciento, o sea, es increíble. Es un extraño monstruo. Yo la verdad es que tampoco entiendo muy bien, o sea, cuáles son las grandes diferencias en términos de su administración que hacen que sea, o sea, tiene una libertad sobredimensionada en su capacidad de emitir una narrativa editorializada al máximo. En la televisión se cuida más, está más simulada, ¿no? La radio es verdaderamente salvaje. Oye, Azul, y hablando de este tema de la radio, ¿cómo ves la credibilidad precisamente con lo que se oferta? Pues yo, en la radio específicamente, en la radio yo creo que tienen un consumo, una población muy particular, que es generalmente la que trae coche, ¿no? O sea, la radio está como, entonces, pues es una clase media de determinadas características, y creo que ahí, radio y televisión, es donde ha penetrado mucho más justo ese discurso que sigue ha centrado en el viejo régimen, ¿no? Pero creo que a nivel de comunicación, el universo, decíamos, está más amplio, no nada más por las redes sociales, el internet y todo, sino porque también la transformación que estamos viviendo ha hecho que se pueda vivir la comunicación desde una serie de acciones que le hacen sentido a la gente, cuando, por ejemplo, ve la mañana y el presidente dice eso, es cierto. Desde mi punto de vista es la primera vez que tenemos un gobierno que dice y hace, y eso genera mucha certidumbre, y además esa, digamos, certidumbre no nada más a partir del dicho, sino cómo se empieza a ver a partir de acciones de gobierno que empiezan a impactar en una amplia población que no es justamente, probablemente, la clase media, y que por eso, entonces, todo este discurso penetra mucho más en esa clase media. Pero una amplísima población sí lo está viendo, y de eso es reflejo, pues, las encuestas que estamos viendo y que acá no se las explican, ¿no? Bueno, y eso nos remite... Es otra forma de comunicación con acciones. Claro. Y nos remite a otro tema que es muy delicado, que es el tema de la objetividad, porque si tú revisas cómo se llamaban o cómo se llaman todos los noticieros de los grandes consorcios, todos tienen un nombre que apela al objetivo. Hechos, 24 horas, minuto a minuto, tal, tal. Y sin embargo, en realidad, pues, no te presentaban hechos, sino que te presentaban narrativas muy sesgadas, ¿no? O te las siguen presentando, perdón. Y es curioso porque eso mismo ocurre con estos comentaristas que se presentan como la gran objetividad, la gran autoridad, y te empiezan a dar unos discursos que tú dices, bueno, pero esto está sesgadísimo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y acaban convenciendo, por ejemplo, a la gente, acaban, a partir de machacar el discurso, acaban, por ejemplo, convenciendo a la gente de que le conviene que le bajen los salarios, de que le conviene que las horas de trabajo sean más largas, que eso va en su beneficio, ¿no? Entonces, bueno, eso va contra toda lógica. Y sin embargo, el discurso es muy estructurado y así funciona, ¿no? Sí. Sí, pero también creo que eso está cambiando. O sea, evidentemente existe gente a la que convencen y, digamos, no nos dejarán mentir las elecciones en la Ciudad de México recientes, que para mí fueron un shock y sí me generaron sorpresa, pero también lo entendí. Pero me parece que cada vez está más claro el tema de la simulación, la enorme simulación de la que veníamos. Y no nada más a partir de que te la cuenten, o sea, sí desde luego ha habido una pedagogía que jamás, nunca habíamos visto y que es totalmente un regalo de este presidente, de que uno se imaginaba, no, pues robaban aquí, robaban si eran corruptos, estaban coludidos con el crimen organizado, no sé qué. Pero la forma en que ahora podemos ver radiográficamente cómo eso estaba sucediendo y en qué se traducía, te pone en otro lugar. Y creo que propios y extraños, críticos, no críticos, todo el mundo ha entrado en una fase de sorpresa, de que no te deja de sorprender la dimensión que esto tenía, el alcance además no solamente en dinero, sino en penetrar todos los ámbitos de la vida social de nuestro país, política, económica, cultural, ideológica, una cosa de corrupción impresionante. Y tú hablabas de simulación y acabamos de ver una cosa muy impresionante, que es el evento frente al Congreso de la Ciudad de México. Uf. ¿No? Perdón, es un, perdón, además sobre eso fueron los universos paralelos. Es un caso increíble porque tú, es decir, si no hubieran estado las redes sociales y si dentro de las lógicas del viejo régimen, lo que hubiéramos visto es a una senadora, a una alcaldesa, perdón, con la nariz rota, enfrentándose a una policía y con la nariz rota y tal, tal. Pero las redes sociales empezaron a documentar una serie de cosas que son increíbles. Así es. Pues resulta que la senadora, que quien pide que esté la policía es una senadora, es una senadora, una diputada local del PAN, quien, este, luego, es en una alcaldía donde se organizan estos grupos para ahí. Es una cosa increíble. Sí, es una cosa increíble y que además ahorita tenemos la suerte de que se desenmascara en dos segundos cuando en otro momento. En tiempo real. En tiempo real, en tiempo real y solito se acomodó y se desbarató. Y hasta vimos la foto hoy, bueno, el viernes, vimos la foto de la alcaldesa golpeadas con la jefa de gobierno a la que acusó de represión. Es decir, eso básicamente te habla de que se desmontó el fusible. Por eso te digo que están desesperados, porque un poco cada acción de gobierno ahora y cada explicación del contraste con el régimen anterior es como una cachetada que está muy bien documentada, digamos. Pero los medios corporativos y los analistas políticos se resisten a esto. Es impresionante cómo fuera de toda lógica y de todo análisis de sentido común se siguen resistiendo a eso y siguen escribiendo y hablando y opinando con base en premisas falsas que cada vez son más absurdas. Pero qué van a decir también, ¿no? O sea, de pronto sí me pongo a pensar, oigan, los 10 años anteriores les mentimos todo el tiempo, ¿no? Sí es como muy loco. De pronto tanta estipofrenia. O sea, lo que tendría que haber es que también se renovaran las voces, que se abrieran más voces, pero lo que es increíble es que se siga estando tan cerrado, ¿no? Pero las nuevas voces, estoy pensando, por ejemplo, en la gente de letras libres. Sí hay gente joven escribiendo en letras libres, pero siguen pensando igual. Exacto, replican lo mismo que los otros. Sí, pero ¿por qué? Por eso les dan el micrófono. Sí, si no nos tendrían de ahí. Exactamente, y porque lo que están intentando, digamos, consciente o inconscientemente, es regresar a un estado de las cosas, ¿no? Y entonces hay que convencer por qué hay que regresar a ese estado de las cosas. En donde, o sea, a mí me llama mucho la atención ahora que todo el tiempo saquen la ley por delante y la división de poderes, ¿cuándo en este país ha existido división de poderes? ¿Cuándo las instituciones? Ahora, exactamente. ¿Cuándo han respetado la ley? Ahora sí han respetado la ley, es una cosa increíble. ¿Cuándo han respetado la ley? La ley no se consulta. ¿Cuándo las instituciones han funcionado para lo que tienen su misión? ¿Cuándo? En este momento es que nos estamos dando cuenta de cuánto no cumplían sus misiones y cómo en este momento sí estamos viviendo una serie de circunstancias que son inéditas, como eso, como la división de poderes, como lo que mencionábamos, que es que un gobierno te diga una cosa y la haga. La corrupción. Yo lo que veo es que no es que este gobierno ahorre mucho, es que los otros robaban todo. Todo. Robaban todo. Todo. O sea, es inaudito. De verdad, hasta uno pensaba en la campaña, no, pero ¿cómo? O sea, además de la austeridad y además de la honestidad y el combate a la corrupción, ¿de dónde más vamos a sacar dinero? O sea, proyectos productivos, qué sé yo, ¿no? Porque pensabas que era importante, o sea, y robaban, pero... Que se robaban algo. Que ahora vemos en términos de números, por condonación de impuestos, por fraudes, por todas las contrataciones, de la manera en que se hicieron los cochupos. Es impresionante cuando lo ves en números y cuando ves en lo que eso se ha traducido una vez que se libera este tema de la corrupción. Y ellos acusan... El plan nacional de vacunación. Acusan de lo que ellos mismos hacían. Cuando nos hubiéramos imaginado algo así, nunca. O sea, acusan al nuevo gobierno y a... Incluso a nosotros, como periodistas, nos acusan de justamente lo que ellos sí hacían. Exactamente. Exactamente. Y entonces, pero sí están construyendo una narrativa que es curiosa y que está llena de mentiras. Por ejemplo, insisten una y otra vez en el caso de que si las casas de Ackerman o de Bartlett y todo eso, y tú revisas el material y no hay nada detrás de eso, ¿no? Acusan, por ejemplo, insisten en el caso del vínculo, del supuesto vínculo de López Obrador con el NARC y ponen como prueba que si saludó a la abuelita de Ovidio y que si Ovidio lo soltaron. Cuando lo que está muy documentado es que quien sí pactó con el cártel de Sinaloa fue Genaro García Luna y fue Felipe Calderón. Y las dos cosas que señalan, así como prueba contundente, no son pruebas contundentes, son una tontera. Es decir, eso de que saludó a la abuela, perdón, eso no prueba absolutamente nada. Es cuando mucho un acto de civilizado o diplomático o lo que sea, es decir, no saludarla sí puede tener implicaciones de otro tipo, ¿no? Sí puede implicarle hacer una grosería, esas cosas sí podrían haber sido graves, ¿no? Y, este, pero, insisten en el relato. Yo leí que a ti te daban no sé cuántos millones de adiós. Sí, claro, llevan con eso desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y pues la diferencia entre lo que a mí me dan y lo que en realidad, es decir, es todo. Es decir, yo no cobro un peso por hacer el trabajo ese, por hacer el trabajo de formación política. No cobro un peso, no he tocado un peso, ni lo pienso tocar, no estoy en eso. Y, sin embargo, la campaña está friega y friega y friega. A mí me pasó una cosa muy chistosa. En un momento, me inventaron un tuit falso. Me pusieron un tuit falso y yo lo desmentí. Y entonces pusieron un verificado de Twitter diciendo que yo sí había borrado ese tuit. Y luego Twitter aclara que incluso el sistema de verificado ni existe ni tiene las herramientas para hacerlo. Y todavía me lo citan. Ay, tú tienes un departamento, ¿no? Yo también te estoy en el tema de la mentira. AMLO me regaló un departamento. Sí. Ah, ¿en serio? Sí. Pues invita a AMLO. Ya no quiero pagar. ¿Quién está usurpando? Los están engañando a ti ya, AMLO. Hay alguien que está disfrutando ese departamento y que no es tú. No te dieron la llave, hermano. Azul, ¿cómo te va a ti con esto en redes? ¿Sí? ¿No te han...? No te acusan, no te acusan. Yo creo que yo no tengo el tamaño de ustedes, jovenazos. No, entonces no, todavía no me ha tocado. O sea, sí, de pronto, alguna vez, una campañita así. Pero como de haters, con respecto a algo que dije, pero así que me inventen, casas por aquí, relaciones por acá. No, no. La verdad, he corrido con... Muy poco seguido. Es divertido, pero es preocupante. Se mantiene. Esas acusaciones son divertidas, pero preocupantes porque a la larga se pueden prestar justamente una guerra judicial. Ese es el problema de fondo. Sí, exactamente. Porque las guerras judiciales así operan, con una campaña de medios y con acciones judiciales. Aquí no hay nada judicial, no hay nada comprobable, pero ya está la otra parte de la campaña de medios. Oye, Azul, y bueno, hablando de esto, de este gobierno que llega a la mitad. Llega a la mitad. Llega a la mitad, los primeros tres años. ¿Qué crees tú que pasa en los próximos tres años? Pues creo que va a haber una guerra muy importante desde el punto de vista de la oposición. Esto que vimos de los alcaldes, ¿así van a estar los alcaldes del PAN? Yo creo que así van a estar. Los tres años, ¿verdad? Así van a estar aquí en la ciudad y así van a estar también a nivel, digamos, en el país para tratar de conseguir algo. Creo que la tienen muy difícil. O sea, efectivamente, cuando ahora Andrés Manuel en el informe de gobierno habla de que se sentaron las bases de la transformación y él menciona de manera muy específica cómo van a echar atrás ciertas reformas constitucionales que ya hicimos, que efectivamente desde el punto de vista estructural son una base de la transformación. los programas, los derechos a los programas para los viejitos, lo de la salud, las becas, todo lo que tiene que ver con la democracia también, participativa, en fin. Pero no es, cuando él dice, ¿cómo van a dar marcha atrás? Para mí no es que no puedan dar marcha atrás, digo, lo hemos visto, han modificado la constitución y le han dado la vuelta. No es que no lo puedan hacer, es que difícilmente podrán llegar, por lo menos esta oposición tal y como la conocemos, podrán llegar a estar en un lugar en donde puedan volver a modificar porque la gente no lo va a permitir. Es decir, creo que esa es la gran apuesta de Andrés Manuel y creo que esa parte se vendrá solidificando además y consolidando en función de que también se van a ir consolidando, digamos, los proyectos del gobierno con los que en estos seis años tendría que hacer el corte de caja. Los grandes proyectos, el aeropuerto, ¿esto se refiere a eso? Creo que eso, creo que eso, digamos, es importante en términos de que además son proyectos cantados y tienen grandes beneficios, pero más que eso es el tema de la credibilidad de un gobierno, es el tema de las certezas que te da, es el tema de la dignidad con la que de pronto México ha pasado de ser este lugar que daba vergüenza, o sea, en cualquier lugar del mundo a uno le daba vergüenza lo que decían de México y de dónde veníamos y ahorita estamos en otro lugar, a nivel mundial, lo que pasa es que aquí eso pasa en blanco, o sea, en los medios de comunicación no se habla de los reconocimientos en el exterior, del liderazgo que tiene México en América Latina, la confianza, la posición en el Consejo de Seguridad, en fin, o sea, y eso todo habla de cómo se ha venido construyendo, digamos, la imagen de un gobierno que es coherente, que sí es honesto, que es digno, es soberano, en fin, y creo que eso sí le pesa a la gente y creo que eso cada vez más lo puede ver la gente. A ver, pero yo tengo dudas al respecto, no te voy a decir por qué. Por ejemplo, Lula terminó su gestión con un 85% de aprobación, lo cual es increíble. Evo, Evo y la economía, Evo. Sí, 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 y sin embargo, el avasallamiento mediático permitió que a los pocos meses sacaran a Dilma Rousseff, bueno, a pocos años sacaran a Dilma Rousseff del gobierno y Lula acabaran en la cárcel. Y esto tiene que ver con una dinámica que es muy perversa, y es que la gente toma como una cosa normal lo que está bien hecho, y los medios además así lo manejan. Bueno, ya no se robaron, claro, es que el colmo sería que robaran. Lo que no dicen es que ellos robaban todo. Es que se robaban todo. Es que esa era la costumbre, que esa eran los usos y costumbres, que lo normal era el saqueo sistemático. Bueno, los impuestos se están utilizando para lo que deben de ser. Bueno, pero es que eso es normal. ¿Por qué les tenemos que aplaudir? ¿Por qué les tenemos que aplaudir eso? Cuando la diferencia es que antes no se usaban para eso. Entonces, lo que está bien hecho pasa, digamos, pasa en silencio, pasa a oscuras. Y en cambio, los problemas que puede haber de que si fulano, incluso cuando no hay problemas, te los inventan. Y de repente hasta te hacen montajes, como lo hemos visto. Entonces, sí, yo sí creo que tienen herramientas. Porque todavía tienen el viejo, porque el aparato de control ideológico del viejo régimen, que es la prensa y la radio y la televisión, está totalmente en manos del viejo régimen. A ver, déjame lo replanteo. O sea, sí tienen herramientas, por supuesto tienen herramientas, y son herramientas que han funcionado en otros lados. Pero en otros lados no ha existido justamente la mañanera. Sí, sí, sí. Y la pedagogía que ahí existe, por eso digo que es la apuesta del presidente. No es porque la gente en México sea diferente de otras partes del mundo, sino porque existe un proceso aquí de concientización que sí creo que en otros lados no ha existido. Así es. Y bueno, pues veremos, veremos qué pasa, pero para mí es una gran apuesta. Entonces, por eso tanta insistencia en cancelar las mañaneras. Sí, por supuesto. Por la contra, acaba de salir alguien queriendo hacer una contramañanera, ¿no? Es tan buen que ni a no sé qué. López Rabadán. Con el fracaso rotundo. Por ahí vi un tuit. Que cuando López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, hubo también un panista que hizo las contramañaneras. ¿Y tampoco le salió? Nadie lo cual. Este Luege. Luege, sí. Ah, claro. Es que sí, ¿no? Es cierto. Es que esa es otra. Tiene un encanto. Todos estos personajes que lo detestan, lo han imitado, han tratado de imitarlo. Ah, pues a Naya. El mismo Naya, pero mal hecho. Pero todo patético. No les funciona porque, claro, es totalmente impostado. Sí, sí. Y se nota. Sí. Y no solamente es impostado. O sea, sí creo que el conjunto, digamos, de atributos que tiene el presidente, pues no son fáciles de emular. Este programa sí estuvo bien pejezón. Sí. Súper. Pocas aplaudidoras totalmente. Sí, bueno, eso es algo que, por ejemplo, creo que es una de las cosas que tendría que cambiar en los medios, que es la honestidad con la que uno se planta, de qué es lo que realmente piensa y que defiende. Yo creo que es lo más importante, la honestidad periodística. Así es. Sí. Básicamente. Y además, perdón, es decir, yo sí creo que uno tiene que tener el valor de defender lo que uno piensa. Totalmente. Y ahora es chistoso porque yo sí creo que los propagandistas del viejo régimen piensan, creen y piensan lo que defienden. Ah, yo también creo. Bueno, unos defienden sus convicciones, otros defienden sus intereses. Sí, esos. Pero los defienden en serio. Pues sí, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, pero sí se la creen. Ustedes, sí, claro que se la creen. Lo que están diciendo es verdad. ¿Alguno? Sí. No, en general se la creen. Sí. A ver, si no se la creyeran, no serían eficaces. Bueno, bueno, hay cosas muy burdas que seguramente no, pero... Tienes, tienes, tienes. Y hay unos que no son nada eficaces. Bueno, hay unos que esos no se la creen, pero eso sí lo puedes ver. Ahí sí resulta evidente. Pero los que... Tú dices, ¿por qué no hay nuevas voces? No hay nuevas voces por dos razones. Porque no quieren nuevos discursos, ¿no? Y porque formar a gente para que haga este trabajo tampoco está tan fácil. Ah, no. No, 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 para nada. Mira quién lo dice. ¿Crauss es eficaz en ese sentido? Yo creo que lo fue. Fue muy eficaz. No te ha perdido eficaz. Por ejemplo, cuando hizo todo su trabajo sobre... Para legitimar al PRI y que hace sus libros de historia sobre el... Que además es muy chistoso porque es un libro de historia para legitimar al régimen de la revolución. Y es una colección de historia que empieza con Porfirio Díaz. O sea, y elogiando a Porfirio Díaz, ¿no? Es decir, fue muy eficaz en ese sentido. Ese discurso está bien armado, ese. Lo demás ya no tanto. Y ahorita tienen un problema que ya solo se leen entre ellos, ¿verdad? Exacto. Estos columnas de análisis de opinión del Reforma solo lo leen ellos. Así es. Y lo recomiendan entre ellos. O el programa este de es la hora de cobrar. Digo, digo, de opinar. Yo he escuchado otra forma de nombrarlo, pero no lo voy a ver. Y empezaron a invitar a ciertos personajes que sí eran voces discordantes y estaban... Empezaron a hacer mucho ruido y las dejaron de invitar, ¿no? Sí, sí, sí. No. Y cuando las invitaban, o sea, era el mismo fenómeno que vemos en todos lados. Era una estadística de 90 días porque tenías a una persona que defendía. Y tres, que era un bombardeo permanente en contra de esa posición. O sea, nunca jamás has visto equilibrado ahí. Híjole. No es como aquí, que todos estamos de acuerdo. Súper equilibrado. Azul, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy honrados. Ha sido un honor y un placer. Esperemos que haya otra ocasión. Sí, sí, cuando ustedes me inviten, cuando quieran. Y también espero que cuando yo los invite, vayan. Estaría fantástico. Claro que sí. Con todo gusto, ese día no voy a contestar el teléfono. ¡Ay, necesito! ¡Qué malo! No, no es cierto. De verdad, muchísimas gracias. No, claro que sí. No, no, no. Pero se llevan a... Se llevan a... No, 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 se vamos a... Siempre está con nosotros. Señoras y señores, pues, ¿qué creen? Que ya se acabó esto, pero vamos a tener la posibilidad de compartir este programa, ya lo sabe, en YouTube y en los canales en los que se transmite, Canal 22, Canal 11, TV UNAM. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Y les recuerdo que tenemos Revista de Septiembre. Ya lo sabe. Muchas gracias, Azul. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias!